Ya te descubrí, te olvidé a ti Fuiste un acertijo que logré adivinar Salgo a caminar, el pasado atrás Quizás tú vuelvas, pero nada es igual No, 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 no Quizás me marcó ese día negro Una herida que no va a poder cicatrizar Pero todo va a mejorar Pero todo va a mejorar No eres la única 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 Pero todo va a mejorar Pero todo va a mejorar No eres la única 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 No eres la única